La depresión tropical Celia se ha intensificado a tormenta tropical. Su centro se localiza a 495 kilómetros al sur de Lagunas de Chacagua, en Oaxaca, y a 575 kilómetros al sur sureste de Acapulco, Guerrero, presentando vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Su circulación interactúa con un canal de baja presión y con la onda tropical número 6, ocasionando lluvias de muy fuertes puntuales torrenciales en entidades del occidente, sur y sureste del país. El gobierno del estado, mediante la Coordinación Nacional de Empleo de Oaxaca, inició el proceso de reclutamiento de enfermeras y enfermeros para ir a trabajar en Alemania. Este proceso se estará llevando a cabo hasta el jueves 23 de junio en las instalaciones del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, debiendo presentar su título y cédula profesional. El director de Prevención y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca exhortó a las madres y padres de familia con hijos de entre 5 y 11 años para que lo registren en el portal HTTPS 2.000-mivacuna.salud.gov.mx. Esto para poder recibir la aplicación de la vacuna anticovid Pfizer-BioNTech y puedan estar protegidos contra las complicaciones derivadas de este virus. Esta mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el próximo jueves 23 de junio llegarán poco más de 800.000 dosis de vacunas Pfizer y el viernes 24, 1.200.000 para un total de 2.004.000 dosis de vacunas contra el coronavirus para ser aplicadas próximamente en niñas y niños de 5 a 11 años de edad. El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en una iglesia de Chihuahua ya es investigado, pues se cuenta con información de los presuntos responsables del homicidio, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a los primeros reportes, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar defendieron a un hombre que acababa de ingresar a la iglesia en busca de refugio cuando sujetos armados dispararon contra los sacerdotes y el hombre a quien perseguían. ¡Gracias!